Proyectos con alta inversión se ejecutará en este año con recursos del Instituto de Desarrollo Rural y que fueron aprobados por el Consejo Territorial de Desarrollo de Pérez Celedón. Se trata de un proyecto por alrededor de 80 millones de colones para el Centro Agrícola Cantonal que trabajará los productos cocinados y otros congelados en frutas. Siempre bajo la misma línea, verdad, que es organizaciones que van determinando a partir de iniciativas cuáles podrían ser esas inversiones y el Consejo Territorial desde luego que estableciendo esas prioridades. Para el 2019 ya tenemos algunos proyectos que esperamos en Dios que comiencen a ejecutarse. Vamos a ir mucho este año por la línea del valor agregado en el campo productivo, pero más por valor agregado. Hemos de forma inicial trabajado con el Centro Agrícola Cantonal de Pérez Celedón y esperaríamos que en los próximos días podamos ya iniciar la parte de lo que sería la suscripción de un convenio para transferencia de fondos públicos a este Centro Agrícola y a partir de ahí ellos estarían adquiriendo una cantidad importante de equipamiento para poder realizar en mejores condiciones lo que ya han venido haciendo. Otro es en apoyo a Coopecedral que recibirá unos 200 millones de colones. Tenemos también incluido en el portafolio de presupuesto 2019 a Coopecedral, una cooperativa que mantiene un micro beneficio y que han hecho un esfuerzo importante no solamente en la parte productiva sino también en la parte de comercialización inclusive con canales ya a nivel internacional que también estaríamos considerando la posibilidad de poder apoyarlos a ellos a través de un aporte de cerca de 200 millones en lo que es el Centro Agrícola. Estamos hablando de una partida de casi 100 millones de colones también que serían como los que en este momento vamos a tener más en ejecución. También unos 300 millones de colones serán destinados a la Asada de San Pedro que se invertirán en un tanque de abastecimiento de unos 500 metros cúbicos y el tramo de tubería a diámetros considerados con capacidad suficiente para llenar el agua a los tanques de almacenamiento. Esta asada cuenta con 1.800 abonados activos y con este proyecto tendrá capacidad para unos 3.000 abonados. Hay un proyecto que se ha venido trabajando desde el año pasado que es el mejoramiento de la Asada de San Pedro. Es un proyecto bastante ambicioso, ahí sí estamos hablando de más de 300 millones de colones y que ya se dio la orden de inicio, que ya la empresa está en este momento trabajando y esperaríamos poder tener en el cantón un tanque de almacenamiento de primer nivel como los que no conozco todavía que por lo menos a nivel de INDER hayamos hecho. Entonces definitivamente tratamos de hacer ese equilibrio entre lo productivo y lo social. En este momento el Consejo de Desarrollo Territorial ya está analizando las iniciativas para invertir recursos en el 2020. Estamos en este momento ya más bien considerando iniciativas para el 2020. Nosotros tenemos que hacer reserva de presupuesto un año antes, por lo tanto para cuando cierre septiembre ya más bien los presupuestos nuestros estarían prácticamente que aprobados, por lo tanto las iniciativas que se van a considerar en el presupuesto 2020 para mayo, por muy tarde junio, ya tienen que haber sido analizadas y aprobadas en el ámbito regional. La región Brunca hace la primera priorización considerando desde luego lo que los consejos territoriales han delimitado como prioridades. En el INDER consideran importante la ejecución de esos tres proyectos.